por alguna razón el video se me apagó pero aquí vamos a seguirle pues entonces sería una segunda parte vamos a echarle el arroz ahora vamos a echarle el arroz no sé por qué se me dañan el arroz pero aquí vamos son cuatro no mami se lo puede echar todo, cuatro si vamos a echar cuatro casitas de arroz vamos ahora a unirle ese arroz con este colorcito y sabor aquí a rato terminó mis videos no se me compartían en dos pero aquí vamos no me gusta cuando es eso se lo vamos a echar por ahora unas seis tacitas de agua miren que lindo vaso hirviendo tenemos unas seis tazas a ver si necesitamos más no creo que necesitan más agua o ya está bien así no no solo le echamos cuatro tazas de arroz y seis tazas de agua hirviendo ahora vamos a esperar a que seque y vamos a la prueba ¿qué mozo? ¿me hace falta algo? un poquito más de adoro un poquito más de adoro o sal lo que ustedes quieran o sea lo que quieran dame la sal se le vamos a echar un poquitito de sal ya que mi mamá dice que le hacen más o menos un par de cucharaditas de sal ya que le hacen par de sal dos cucharaditas de sal y ya miren que lindo va a quedar este arroz así como va ahora le vamos a dar más o menos unos diez minutos para que toda esa agua seque entonces este es ready más o menos unos veinte o veinticinco minutos para todo ya está vamos la va a probar a ver si ya está lima vamos a ver cómo está eso riquísima ahora sí ahora sí completo pues ahora esperar que entonces cheque y viremos por aquí ok esos eran sus acompañantes vamos a darle una meñadita a ver cómo va eso ya ya miren ya está absorbiendo los juguitos vamos a darle otros cinco minutos para que lo azota completamente entonces le bajaremos el pollito miren cómo va eso no se olviden que bueno si tiene un colorcito bien lindo no se olviden que entonces este videito pues no sé mi culpa o qué se me va a ir para dos partes sorry ya está bastante suquisito mamá dice vamos a bajarle el fuego para que termine de absorberse y taparse y ya unos 15 minutos más o menos otra 15 minutitos o llevarnos a estar comiendo afros con jamonilla borrico hasta ello vamos a ponerle en un 3 y taparlo 15 minutos vamos a ponerle el arroz ya está todo sequecito un par de minutos más Unos 5 minutos más Y ya va a estar completo Ya se ve bien anyway Pero vamos a darle un poquito Unos 5 minutitos más Miren que linda está esa mami Vamos a chequear A ver como está el arroz Ya está ready Han pasado uno más o menos Unos 20 minutos Desde que lo pusimos Ahora vamos a probarlo Vamos a hacerle platito a mami Que ya la testa a ver que nos dice Bueno pues ya aquí estamos Ya terminamos el arroz Vamos a ver miren Miren que rico La tita de mi mami Que linda Y el de presentación aquí Y ahora mami lo va a tratar A ver como nos quedó Vamos a ver como quedó Riquísimo Queda bien Bien bueno Bueno miren que lindo salió eso Bien sabroso Eso es un arroz de jamonilla Estilo borricua Por un mami Y para mi Bueno pues otra vez Gracias 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 A todos los suscriptores Que siguen con nosotros Y a todos los que se han unido Últimamente Tengan buenas tardes Adiós Bye bye Adiós mami Queremos mucho a todos Nuestros suscriptores Y a todos los que ven nuestros videos Así es Que nos den like Y que se sigan suscribiendo Y pasen esta receta A otras personas Para que ellos también Practiquen estos sabrosos Menos que nosotros estamos haciendo Así es Comenten Dile and share Y simplemente nuevamente Como yo digo A todos los que se han suscrito A través de nuestra página De Delicias De Nellidores Kitchen La página en Facebook A todos ustedes Al igual que los de YouTube Thank you Thank you Bye bye Será hasta un próximo Adiós Bye bye Hasta el próximo video Así será Trabajen duro Y sueñen en grande Bye 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 Chau 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 Chau